Goku finalmente alcanzó el Migate no Goku Iperfecto, y el aspecto de esta transformación ha sorprendido a todos, pues mientras algunos, incluyéndome, pensábamos que sería una forma parecida a la presentada en las revistas o el trailer, con energía en forma de fuego y cosmos, resulta que su manifestación real es la de un guerrero con el cabello blanco o plateado, como el de los poderosos ángeles, ojos claros y plateados, semejante también a los ángeles, y una capacidad de reacción vista solamente en los ángeles, todo esto lleva indefectiblemente a pensar en que existe un vínculo muy estrecho y profundo entre el Migate no Goku, la doctrina egoísta y estos seres que hasta el momento son la raza más poderosa que existe, pero ¿qué relación existe entre el Migate no Goku y los ángeles? ¿Qué misterio puede esconderse tras esto? ¿Acaso fue intencional y desde un inicio Toriyama diseñó a los ángeles con cabello blanco y ojos plateados porque sabría que tendrían una relación directa con el Migate no Goku? Recordemos que la idea de los ojos blancos y el cabello plateado está en la mente de Toriyama desde casi el principio de la saga Super. Cuando Akira diseñaba al Super Saiyajin Dios Rojo que ahora todos conocemos, él pensó en ponerle el cabello blanco, también lo pensó durante su diseño del Super Saiyajin Blue, y así lo fue postergando hasta el día de hoy. Eso significaría que Toriyama pensó en un Super Saiyajin blanco al mismo tiempo que diseñó al ángel Whis. ¿Acaso se trata de otra coincidencia? Whis es el único a quien vimos usar el Migate no Goku a la perfección. Claro que en su tiempo, simplemente lo tomamos como que él era muy fuerte y a pesar de que él mismo lo dijo varias veces, que su poder se debía que su cuerpo se movía con voluntad propia, no nos dimos cuenta que él ya poseía la doctrina egoísta y la estaba utilizando todo el tiempo. Entonces llega la pregunta, si la doctrina egoísta se manifiesta con los ojos plateados, el cabello blanco y además Whis está usando la doctrina egoísta permanentemente. ¿Acaso no significa que el ángel debe tener el cabello blanco y los ojos plateados? Esta es la primera imagen de la primera escena en que Whis aparece, la primera en que conocimos a Whis, allá por el año 2013, durante la emisión de la película La batalla de los dioses. En esta estupenda imagen podemos observar que efectivamente posee el cabello blanco y los ojos plateados. ¿Acaso esto fue intencional? ¿Acaso desde ese tiempo la idea de un super saiyajin de ojos plateados relacionado con los ángeles ya estaría rondando en la mente de Toriyama? Si Toriyama pensó esto desde aquel tiempo lejano, entonces es un genio. Más tarde y sobre todo en la serie de TV y dependiendo de la escena, veríamos que el tono de los ojos de Whis cambió ligeramente a otro tono de plateado un poco más azulado y en otras escenas un poco más púrpura, aunque manteniendo esa claridad original. Pensar esto no solo es algo posible, sino natural, ya que es natural pensar que si Whis tiene control absoluto sobre el Migate no Gokui, necesariamente tiene que manifestarlo en un cabello y ojos blancos. Ahora podemos ver que todos los ángeles poseen el mismo color de cabello y además ojos, incluido Daishinkan. ¿Pero acaso esto quiere decir que los ángeles nacen con el pelo de otros colores y se vuelve blanco cuando dominan el Migate no Gokui? Pues no necesariamente, supongamos que los ángeles nacen con la doctrina egoísta, es decir, ellos no necesitan aprenderla, sino que la conciencia de sus cuerpos y que estos se muevan por voluntad propia es algo inherente a su especie. Entonces significaría que todos ellos nacen con el cabello blanco y los ojos plateados porque es su naturaleza. Eso significaría que los ojos y cabello plateados serían manifestación de que el guerrero está adquiriendo algunas características de los ángeles. Esto significaría también que el Migate no Gokui, aunque es conocido como un arte que solo los dioses pueden alcanzar, en realidad sería una técnica angelical, es decir, una técnica propia de esta raza y que ellos enseñarían como un regalo o don hacia los que consideran dignos de recibirla. Después de la creación de los universos, los dioses supremos escogieron a los mortales más poderosos para convertirlos en dioses de la destrucción. Además de otorgarles la energía Hakai, la energía más devastadora que existe, también habrían tratado de inculcarles el arte milenial. Por ejemplo, Whis trataba de que Bills aprendiera esta técnica. No sabemos si es el único que entrena en este arte, aunque de ser así, ¿cómo es que los otros Hakai Shin lo conocen? Así que lo más seguro es que hayan varios ángeles que entrenan a sus dioses de la destrucción para que también puedan dominar la doctrina egoísta. Es de suponer que los dioses de la destrucción más poderosos se encuentren más avanzados también en este arte, e incluso quizá alguno de entre los 12 lo domine perfectamente. En el manga de Toyotaro, Bills mostró su migate no Gokui, logrando enfrentarlos a todos a la vez, pero como quedó patente, ellos no peleaban en serio, por lo que cabe la posibilidad de que alguno, como por ejemplo Bear Moon, quien claramente tenía un as bajo la manga, también conozca algo sobre esta doctrina. Así pues, la doctrina egoísta es un don de los ángeles, que de ser aprendido llevaría a los dioses de la destrucción a un nivel superior, quizá al nivel de los ángeles. ¿Acaso Toriyama pensó en la doctrina egoísta como una manifestación del poder de los ángeles? Si lo vemos desde este punto de vista, va tomando algo más de sentido, quizá la apariencia de Goku se deba a que el Saiyajin está adquiriendo características propias de un ángel, y por eso se parece un poco a estos mismos. ¿Acaso significa que Goku con su migate no Gokui podría enfrentar o derrotar a Whis? La respuesta es no. Aunque no lo puedo asegurar, es casi seguro que Goku aún se encuentre a años luz de distancia de Whis. Recordemos que Whis es un ángel, mucho más poderoso que Bills, y el migate no Gokui es solo una técnica de los ángeles, quizá la más icónica y la única que ellos decidieron enseñar a los mortales, pero una técnica después de todo. Es casi seguro que Whis posee más trucos o conocimientos que lo hagan tan poderoso, y con conocer me refiero a que habría nacido con ellos. ¿Quién sabe qué misterios oculten estos seres? Los ángeles nacieron mucho antes incluso de que existieran los universos o los dioses de la destrucción, y Daishinkan el primero y rey de ellos es uno de los tres dioses primordiales de la mitología de Toriyama, por lo que no sería nada raro que dentro de su ADN contenga todos los secretos y misterios de las artes marciales. Esta sería la teoría de que los ángeles guardan en sus cuerpos todas las técnicas más poderosas y perfectas que puedan existir. Ellos no las habrían aprendido, sino que habrían nacido como los guerreros perfectos, poseyendo y entendiendo todas las técnicas existentes gracias a su propia naturaleza. Según esta línea de razonamiento, técnicas existentes como el Kamehameha, la percepción de Ki o la técnica de volar serían reflejo de las grandes técnicas perfectas de la raza de los ángeles. Según esta teoría, los ángeles poseerían varias técnicas supremas, al mismo nivel que el Migate no Gokui. El Migate no Gokui no sería más que la evolución máxima de las técnicas de cuerpo a cuerpo, técnicas como el Wairudo Senshu, que usaba Goku para esquivar a Freezer para luego golpearlo, o el Ryoga Fufu Ken que Yamcha utilizaba, o el Suiken de Muten Roshi. No serían más que formas imperfectas y primitivas del Migate no Gokui, guardadas en el instinto de los mortales. Un reflejo, si se quiere, del verdadero arte de combate, cuya cúspide y forma física estaría presente en la persona de los ángeles. Como veremos en un video futuro que ya tengo preparado, según la clasificación oficial de las técnicas de Dragon Ball, Toriyama las divide en dos grandes grupos, las técnicas físicas y las técnicas Kikou. Veamos lo que nos dice la guía de Aisenhu. Técnicas físicas. Se basan en entrenar al cuerpo para convertirlo en el arma más poderosa. Los guerreros que han superado los límites de su capacidad física no temen a nada. Las técnicas físicas están enfocadas al manejo y respuesta del cuerpo. Las técnicas Kikou o Kiyong son las de control de energía. Este tipo de técnicas permiten controlar el Ki o energía vital y materializarlo en poderosos ataques especiales. Así pues, según esta teoría, así como existen dos tipos de técnicas, el Migate Dongokui sería la cúspide de las técnicas de tipo físicas. Las técnicas Kikou, como el Kamehameha, el Kikouhu o el Final Flash, tendrían un equivalente al nivel ángel, una técnica o doctrina tan poderosa al nivel del Ultra Instinto, que llevará al límite no al cuerpo, sino a la manipulación de Ki. Así pues, esta es la teoría de cómo los ángeles guardan en sus cuerpos todos los secretos de las artes marciales, y también sobre la otra técnica complementaria, una técnica que quizá los ángeles decidieron guardarse para sí y nunca revelar a los mortales. Eso es todo por hoy, si te gustó este video dale like y suscríbete, y no te olvides de visitar mi canal. El Migate no Gokui es una técnica de un rango superior, y posee varios niveles de control. Aquí te dejaré el video en el que explico los diferentes grados de evolución del Ultra Instinto, y quiénes pueden usarlo. Activa la campana para que no te lo pierdas cuando salga. Yo soy Kenel, y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.